Continuamos con información regional porque el presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García Paja, acompañado del presidente de las Cortes de la Región, Pablo Bellido, inauguraron en la mañana de este jueves el monumento en homenaje a las víctimas de la COVID en el parque que está situado al lado de las Cortes de la Región. Lejos de lo que pudiera pensarse, vamos, no lejos, muy lejos de lo que algunos pueden pensar, a lo mejor hay quien estaba pensando que al gobierno, a este y a todos los demás, nos vendría muy bien que se enterrara el problema, que se olvidara. No es nuestro propósito. Al menos el presidente de Castilla y La Mancha lo que quiere es que claramente no se olvide nunca lo que ha pasado. No sé si eso trae o no mejores consecuencias políticas. Sabiendo que además la sociedad tiene derecho no solo a pasar página, sino también a perder el miedo. Pero no sé si tenemos derecho a olvidar. Creo que no. Y desde luego las instituciones menos. El presidente regional hizo autocrítica ante la impotencia provocada por la pandemia y pidió disculpas a todas las personas que se vieron afectadas, a sus familias y toda la gente que todavía hoy sigue con el miedo en el cuerpo. Los gobiernos, el mío también, nos vimos sobrepasados. Yo creo que a estas alturas no es un secreto que no había nadie en el planeta preparado. Y creo que la inmensa mayoría de la gente, de buen corazón, sabe a estas alturas que Castilla y La Mancha no podía ser una excepción ni en España, ni España en Europa, ni Europa en el planeta. No sé si se sabía o no se quería saber al principio, pero evidentemente hoy se sabe. Por tanto, autocrítica, coraje y memoria. No nos interesa a nadie olvidar. Primero porque el que olvida empieza a cometer el mismo error. Aunque solo sea por saber lo que no hay que volver a hacer. O aunque solo sea como advertencia de que hay que prepararse, no ante lo que conocemos, que es lo que ha hecho muy bien la sociedad española. Prepararse ante lo que conoce. Hay que prepararse ante lo que no se conoce. Además, García Pag insistió en que hay que seguir manteniendo la prudencia, incluso a partir del sábado próximo, cuando las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores, siempre y cuando haya distancia de seguridad. Por favor, lo que le quiero pedir a la sociedad es que a este homenaje del arte y de la cultura, que queremos que quede aquí para siempre, para que nadie piense que tenemos ningún interés en olvidar. Al revés, tendremos siempre presente. Que a este homenaje le siga el de mantener la prudencia. Porque hay que rematarlo. Al virus hay que rematarlo. Y hay que mantenerse alerta por si vienen más. Seguramente es el destino de los tiempos, es lo que nos va a tocar en las próximas décadas, o que les va a tocar a quien les toque. Pero lo cierto y verdad es que tenemos que estar ya con una alerta encendida, como nos ha pasado con otras tantas enfermedades que hoy se tratan y se curan mucho mejor que hace una década o que hace dos. Solo a base de esfuerzo de trabajo. De por medio se quedan muchas vidas, pero también tengo que decir que se salvan muchas. Y eso es lo que también refleja este concepto de unidad. Son cuatro manos. Pero si no se hubieran salvado muchas vidas, a lo mejor tendrían que ser muchas más. Lo cierto y verdad es que hasta en eso creo que está bien medida la obra escultórica de Enrique. Muchas gracias a él, muchas gracias a María, muchas gracias Pablo, a vosotros, a las Cortes, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias. 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 Gracias.